¡Hola Kids! ¿Cómo están? Hoy vamos a retomar un tema que vimos cuando todavía estábamos en el jardín ¿Sí? Y es the weather, el clima Lo primero que vamos a ver es, no sé si se acuerdan, no sé si hacen memoria Que decíamos que cuando el día estaba soleado, decíamos it's sunny Sunny significa soleado, ¿sí? El sol Después decíamos cuando el día estaba lluvioso, it's rainy Rainy es lluvioso Después, cuando soplaba muy fuerte el viento que nos volaba, decíamos que el día it's windy Windy significa ventoso, así Y por último, cuando decíamos que el día estaba cloudy Cloudy es cuando está todo nublado, que no podemos ver el sol ¿Sí? No llueve, pero están todas las nubes que no nos permite ver el sol Y una pregunta muy importante que nos vamos a hacer es What's the weather like today? ¿Cómo está el día hoy? ¿Sí? Y vamos, en base a esa pregunta, vamos a decir Today it's sunny, hoy está soleado Today it's rainy, hoy está lluvioso o con lluvia Today it's windy, hoy está ventoso o con mucho viento Today it's cloudy, hoy está nublado ¡Gracias porạtMC! ¡Gracias por ver!